en los tianguis de la colonia nativitas y de la calle sol no son los únicos que padecen de robos y tienen que estar alerta para no ser blanco fácil de las ladronas y los ladrones en la ropa de segunda mano también vendedores coincidieron que es común que roben una prenda o más las toman y las colocan en su hombro o en las carriolas y luego caminan sigilosamente hasta que logran descabullirse los comerciantes indicaron que es mucha gente que se acumula en los puestos ya que pueden encontrar ropa de entre 10 o hasta 150 pesos y además hay ropa nueva como medida preventiva tienen distribuciones a sus vendedores y aunque se vea mal regresan a la gente si sospecha que no pagaron una prenda sin embargo los robos no son cosa reciente es así como solicitan que la policía municipal realice rondines a pie de alguna manera creen que los ladrones se limitarán al saber que puede llevárselos la policía en el tianguis de la calle sol los mismos vendedores aseguran que se corren muchos riesgos porque ante el hartazgo pueden tomar la justicia por su mano y es lo que quieren evitar con información imágenes de jesús acosta y voz de jorge mora para el salmantino y el salmantino radio